¿Qué es el disco de estudio? Presentándolo este sábado 13 de julio en el CIU, en el Centro Integrador Universitario, ahí en General Paz y Urquiza, a las 23 horas. Este sábado 13 vamos a invitar a unas bandas amigas, La Máquina del Tiempo y Lupus de Mendoza. Y la idea de esta conferencia era poder invitarlos a todos a que se acerquen, se hagan parte. La entrada vale 100 pesos con el CD físico. Para nosotros es un punto muy importante de nuestra carrera como artista, haber logrado conseguir este disco, haberlo grabado con gente muy profesional. Y como les dije recién, estamos muy contentos del resultado, del sonido que hemos sacado en ese disco. Vuelvo a decir, es un disco muy profesional, muy bueno. Es un disco de 8 canciones, todas de Cactus, todas de propiedad de Cactus. Excepto los ejes, que es la letra de Atahualpa Yupanqui, pero la música sí es de nosotros. Creo que este trabajo lo vamos a saber con el tiempo de lo que hemos logrado. Creo que hemos logrado un disco a nivel profesional, como cualquier otra banda que hoy está en el circuito musical. Hemos trabajado con gente muy capaz, muy profesional. Matías, el ingeniero de sonido, viene de estar 30 días en Estados Unidos con Los Enanitos Verdes. Él trabaja para Sony también, le graba, digamos, es sumamente reconocido a nivel mundial. Y bueno, grabar con él no fue de mucho aprendizaje. El arte de tapa está a cargo de Adriana Vásquez, es la persona que siempre trabajó con nosotros, con Cactus, desde el primer momento. Fue la que hizo el arte de tapa del disco anterior, que fue premiado en Mendoza por la revista Cero. Creo que lo que se quiso lograr con el arte de tapa es una imagen limpia, que represente realmente lo que es el disco. Y lo que representa y lo que también ha costado lograr ese disco. Y que si no tuviéramos el corazón hambriento, no lo hubiéramos podido lograr. A la hora de grabar, tuvimos que sentarnos a analizar, a ver qué tipo de instrumentos y qué tipo de equipos. No todos los equipos suenan iguales, no todos los instrumentos hacen el sonido. Y eso tenía que ver con darle justamente la identidad a este disco que hemos grabado.